No a mí niña. ¡Pero qué es eso! No le toques. No hagas nada, es mío. Yo no la toques. Yo no la toques. ¿Qué es eso? ¿Qué me pasó? Me la vas a sacar. ¡No la toques! ¿Qué pasa? ¡Má, ella empezó a pegar y todo! ¿Qué pasó? Sí, ma. Le está pegando a mi hija, malparida perra. ¡Fuelve! La está pegando a mi hija, malparida perra. Muy paciente entonces. Y ella fue la teresa. ¿Qué te metas con ella, Catalina? ¡No te metas con ella! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Alfredo! ¡No, no, no! ¡Alfredo! 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 ¿Te vas a hacer... ¡¿No, no, no, no! ¡Te vas a hacer matar pedazos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por nada! ¡No, no, no! ¡Se lo llevan a estar buscando en el garaje! ¡Pero ya! ¡Papá! ¡Mátale a mi niña! ¡Mátale a mi hija! ¡Pues no podés hacer eso, Cecilia! ¡Claro que puedo! Yo les dije a ustedes que no se metieran conmigo. Les dije que no me buscaran y me buscaran.